¿Laysa o Endry? Endry, por supuesto. ¿Cuál es tu reina favorita de todos los tiempos? Paola Turbay, señorita Colombia 1991 y virreina universal de la belleza. ¿Te miran mal cuando entras a un baño de mujeres? Casi siempre. ¿Labios rojos o palos? Rojos, muy rojos. ¿En esta vida, actriz, en otra vida serías? Me encantaría ser una líder mundial con muchísimo poder para acabar con la discriminación y la injusticia. ¿Tacones o tenis? Tenis para poder andar muy rápido en la vida y tacones para estar siempre a la altura de los acontecimientos. ¿Alguna vez te han acreditado por ser mujer otra vez? Muchas veces. Y he recibido diferentes tipos de agresión. Física, verbal, psicológica, que me parece una de las más dolorosas. ¿Qué le respondes a quienes dicen que las mujeres trans no son mujeres? Que respeto su opinión, pero que los invito a que respeten la opinión de quienes se sienten de esa manera. Endry, ¿me regalas un autógrafo? Por supuesto. ¿Y los que dicen que son mujeres encerradas en el cuerpo de un hombre? Bueno, que los invito para que abran esa puerta y se sientan completamente libres. Endry, ¿cuál es el peor insulto para una mujer? El peor insulto para una mujer es que le digan que es una incapaz. ¿Cuántas veces te han dicho no por ser mujer? Muchísimas veces me han dicho no por ser mujer, por ser mujer trans y por hacer parte de una minoría como la comunidad LGTBI. Y a que definitivamente le dices no. Le digo no a la injusticia, le digo no a la discriminación y a la infidelidad. Endry, ¿cómo es ir al médico? Ir al médico es terrible, es una experiencia bastante traumática. Es enfrentarte a lo mismo que te vas a enfrentar a la hora de ir a pedir un trabajo, un domicilio o simplemente andar por la calle. ¿Sola o mala compañía? Sola. Hola, Endry. Hola. ¿Una foto? ¿El amor duele más por las mujeres trans? Ay, el amor nos duele a todos, pero a las mujeres trans nos duele muchísimo más, es así. ¿El peor insulto en redes sociales? A defesio de la naturaleza. ¿Qué tanto te acosan en la calle? Bueno, muchísimo, pero realmente siempre trato de tener un vestuario bastante discreto para no llamar tanto la atención. ¿Violencia también es? Violencia también es discriminación, violencia también es una mala mirada, violencia también es una puerta más cerrada en tu cara. ¿Y cuál es la receta contra la violencia de género? La violencia contra la violencia de género es el respeto, por supuesto. Endry, ¿qué le dices a los padres de niñas trans? A los padres de niñas trans les digo que los admiro, que los invito a que apoyen a sus hijos en su proceso, a sus hijas, que les den toda la posibilidad de poder desarrollar este camino que para muchas ha sido traumático en las mejores condiciones. Hola. ¿Callar o denunciar un abuso? Denunciar un abuso, por supuesto, aunque pase muchísimo tiempo porque nunca tenemos la posibilidad de hacerlo, porque no es fácil hablar de esas cosas, pero es muy importante, gracias, denunciar. ¿Salir a marchar con los derechos LGBT o quedarse en la casa? Salir a marchar, por supuesto. ¿Qué le diría a un hombre que discrimina a una mujer trans? Que es un ridículo, que se tiene que actualizar, que es demasiado vintage y que tiene que aprender a respetar y a vivir en armonía con todas las personas. ¿Qué sueñas para las mujeres trans en 25 años? Yo sueño para las mujeres trans en 25 años una verdadera libertad, un verdadero desarrollo de su personalidad en igualdad de condiciones y sobre todo que tengamos la posibilidad no solamente de desarrollar nuestro género, sino de poder tener una familia, de ser madres y profesionales a la vez. Gracias. 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 Gracias.